Mujeres, miseria del universo, sin la presencia de ustedes, feliz a sus exigencias sedes, así sea tu papel inverso, organizan lo disperso, le da sentido a su hogar, adornan cualquier lugar, tan solo con la presencia de la vida son la esencia, todo lo pueden lograr. Dios la hizo de una costilla, sedando al hombre en un sueño, desde entonces, él es su compañero, hay de esta tierna maravilla, y de manera sencilla, en reinas se convirtieron, hasta fue que ellas vinieron, ellas cumplen su misión, porque en su clara visión, un nuevo mundo erigieron. Ellas son madres, son esposas, amigas y compañeras, auténticas consejeras, frágiles como la rosa, dulce, tierna y amorosa, y en ocasiones fronteras, tal vez porque son sinceras, abnegadas, cantorosas, valientes, también celosas, la moriosa, si guerrera. Ella, cuida del hogar, de la fábrica y la escuela, del fogo, son la candela, y no lo dejan apagar, no hay plata con que pagar, sus aciertos y sus errores, las mujeres son amores, desde el barco hasta la cuna, vale más que una fortuna, merecente y más honores. Ellas son madres, son esposas, amigas y compañeras, auténticas consejeras, frágiles como la rosa, dulce, tierna y amorosa, y en ocasiones fronteras, tal vez porque son sinceras, abnegadas, cantorosas, palientes, también celosas, laboriosas, si guerrera.